Bueno, señores, mientras estábamos en la pausa, aquí pasó algo muy interesante y de verdad que conversando con la doctora nos damos cuenta y debo decirlo, a la doctora hasta se le agarraron los ojos en pensar en los casos, porque nos decía que hablar del tema del paciente afectado por ácido del diablo de fuera se ve una cosa, pero cuando te adentras a eso es otra realidad. Si puedes, por favor, volvernos, cuéntanos un poquito de esto, doctora. El maquillaje no me lo hicieron a prueba de agua. No me lo hicieron a prueba de agua. Bueno, conversábamos en la pausa de que cuando nosotros tenemos esos casos, cuando lo vemos en televisión, cuando sabemos que a alguien le afectó el caso, nosotros lo vemos como hay la pobre, hay el pobrecito. Pero cuando nosotros tenemos ese encuentro con ese paciente, con esa paciente, esas mujeres que son hermosas desde adentro hacia afuera, esos hombres que están batallando, que están en contra de la corriente, la experiencia es totalmente diferente. Son personas que están siendo, o sea, no fue un accidente, fue alguien que te quiso matar en vida, fue alguien que quiso matar a ese paciente en vida, destruir su vida, destruir su familia, y luego que esa paciente o que ese paciente cargue con ese lastre de esas cicatrices. Yo tengo, o sea, con las veces que nos hemos reunido, hubo una reunión vía virtual, creo que es, ay, se me olvidó el nombre de ella. Ok. No soy tan buena con los nombres. Pero ella decía en una de las entrevistas que fue a través de Univision, en el cual yo tuve la oportunidad de estar presente, de que cuando su madre la vio, su madre falleció. Wow. El impacto fue tan grande. El impacto fue tan, imagínate para nosotros como médico, recibir a un paciente con cicatrices físicas y cicatrices emocionales. O sea, no fue algo que yo lo demandé, no fue algo que a mí me tocó, fue algo que a otra persona decidió por mí. Entonces, ¿por qué no ayudar a esas personas? ¿Por qué no poner de todo de nuestro amor? O sea, yo tuve el caso, esto es algo personal, una de las personas que están dentro del programa es mi amiga del bachillerato, mi amiga de infancia. Cuando a ella le ocurrió, nosotros no estuvimos enterados de nada. Luego, como a los años, nos dimos cuenta lo que le había pasado. Ella perdió la visión de un ojo. De un ojo. Pero gracias a Dios, no tuvo cicatrices por lo rápido que una persona la socorrió. O sea, desde que vio el evento, comenzó a echarle agua por 30 o 40 minutos, agua corrida, y gracias a Dios, ella no tiene cicatrices en la piel. Pero tiene una cicatriz indeleble en el alma. Claro. Y tiene pérdida de una visión. Ella me dice, o sea, ellos dicen, hay muchos de ellos que no saben quiénes son. O sea, yo no quiero salir, yo no quiero que me, que me, ser pública, porque todavía yo no sé quién fue. Bueno, recuerdo que en el caso de la joven Yokauri, que es uno de los medios de comunicación más se ha visto, ella decía, yo me veo en el espejo y no soy yo. O sea, es como todo esto que genera la situación que crea. O sea, ustedes que están ahí viéndonos en nuestro canal, usted puede llamar, puede comunicarse con nosotros a las líneas que ya tenemos disponible en pantalla. Es el 809-537-0045. ¿Verdad que sí? Y al 809-242-82. Puede comunicarse con nosotros si quiere, si tiene alguna duda al respecto de este programa o tiene alguna inquietud al respecto. La doctora está aquí y estamos conversando con ella precisamente porque queremos ayudar y llevar el mensaje a aquellas personas que no les llega. De hecho, la doctora nos comentaba que uno de los propósitos también es que aquellos que no forman parte de esos grupos de WhatsApp, personas que desconocen cómo pueden encontrar el apoyo, decirles que pueden acercarse a la plataforma. Así es, así es. Actualmente, como es una primera etapa, tenemos una primera etapa de 10 pacientes, de los cuales tenemos 3 activos. Es decir, que si usted conoce un paciente, tiene un familiar, conoce a alguien por fuera, escuchó de alguien en el barrio que le pasó, mi tía conoce a alguien, están los números, mi número personal donde se pueden comunicar conmigo. La forma de entrar es totalmente abierta. O sea, usted se comunica conmigo, nosotros le hacemos la evaluación. Es decir, en esa primera etapa ahora tenemos por lo menos 7 cupos disponibles. Hay 3 personas y hay 7 cupos disponibles y la gente puede acercarse. En pantalla están los contactos. Llámenos, ¿tenemos una llamada? Excelente, tenemos una llamada. Buenos días, ¿cómo está? ¿Quién nos habla? Buenos días, distinguida periodista, asistente de Edi. Gracias, gracias. ¿Quién nos habla y desde dónde? Te hablo de Ciudad Nueva. Yo quiero preguntarte si aquel que le ocasionó la muerte a la muchacha que le llevó una flor y le tiraron el ácido. O sea, el protagonista, el principal, está preso. Bueno, el principal se identificó, pero todavía las autoridades creo que no lo habían detenido. Tendría que buscar la actualización del caso, pero sí sabemos que ya se había identificado a las personas. ¿Y tiene alguna pregunta para nuestra invitada también con relación a la asistencia de los pacientes? Sí, con respecto al tratamiento que reciben las muchachas, ¿tienen qué posibilidad, qué porcentaje tienen ellas de más o menos volverse a ver algo normal? Ya. Después de subsidiaría. Excelente, muchas gracias por la pregunta. Doctora. Muy buena pregunta. Dentro de los casos presentados anteriormente en el Congreso, hay una posibilidad de un 70 o un 80% de restablecer la textura de la piel. De que vuelvan a su estado normal no es posible. No es posible, claro. O sea, con mis tratamientos todavía no es posible porque es que es un daño demasiado extenso a nivel de piel y recordemos que ella, o sea, yo no estoy tratando piel del rostro. Estoy tratando piel que vino de otro lugar y que se injertó en el rostro y que esa piel entonces se está acomodando a parecerse al rostro. Que tiene que adaptarse. Tiene que adaptarse. Entonces, ahí entran los tratamientos para tratar de ayudar a esa piel a que mejore en cuanto al aspecto. Pero el aspecto que él o ella tuvo anteriormente, hasta ahora no creo que sea posible con nuestros tratamientos estéticos o con el programa. Hasta que no encontremos ese cirujano plástico que me va a decir que sí. Excelente, excelente. También con relación al aspecto psicológico. Usted nos hablaba que tiene una psicóloga que se puso a disposición. Sabemos que el aspecto psicológico es como el 95 o 98% de la parte que hay que trabajar con estas personas para lograr un poco su recuperación o no su recuperación. Que se adapten a esta nueva realidad. En este sentido, necesitarían también más profesionales como ellos podrían ponerse en contacto con usted y el grupo de personas que la acompañan en este proyecto. Sí, hasta ahora tenemos una activa que es la licenciada Milagros. Pero tenemos también dos más que ya nos dijeron que sí. Lo único que no tenemos es el grupo completo para insertarlas a las demás psicólogas dentro del programa. Como te dije, yo soy muy activa, yo soy muy desesperada. Entonces, todo el equipo se formó de un momento a otro. Todo, perdón, todo el mundo, gracias a Dios, dijo que sí. Y tenemos hasta ahora tres psicólogas. También está la promesa de parte de fiscalía de una de nuestras compañeras en este programa, en esta travesía. Es de insertar, por ejemplo, a esas psicólogas que trabajan directamente con esos casos, también de tratar de insertarlas en el programa o que ellas directamente nos puedan remitir los pacientes. Ya, y bueno, esto es un tema también de salud pública. ¿Podrías también estar pensando con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, en el sentido general, que tiene que ver con la salud psicológica también de la población? ¿Y otros programas estatales o de organizaciones no gubernamentales están buscando y son factibles estas alianzas para ustedes? Todo lo que sea ayuda, en pro de ellos, todo es ayuda, todo es bienvenido. En esto no hay, como yo le decía al grupo al inicio, en esto no hay un nombre, en esto no hay yo soy fulana, o yo soy la dueña, o yo soy la administradora. Todos están bienvenidos, es una obra que se está haciendo desde el corazón hacia el corazón de otros participantes o de otros pacientes. Entonces, yo me acuerdo que hicimos un evento para nosotros hacer el lanzamiento del programa, y una de las pacientes que asistió, luego me comunicó con ella, y me dice, mire doctora, yo no sé lo que usted va a hacer, yo no sé de qué trata el programa, yo no sé nada, lo que usted dijo en el programa, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que yo me sentí diferente cuando yo salí de ese lugar. Excelente, tenemos otra llamadita, disculpe doctora, tenemos otra llamadita, vamos a ver quién nos habla, buenos días. Buenos días. Buenas, estoy preparando, eh. La primera es la pregunta a la doctora, pero que no escucho bien, porque estoy en la calle, aquí. Ajá. Que me hable un poco, usted viene allá, porque yo le doy un poquito más duro que se escuche, por favor. Un poquito más duro que se escuche. Ajá. Ok, y ¿qué pregunta le quisiera hacer a la doctora? Para hacer la pregunta, si una persona le ha hecho ácido del fatal de este diablo, si uno echándole agua, se puede, puede proteger, si el agua la puede proteger el ácido del diablo bastante en la piel. Ah, que si el agua la puede proteger bastante el ácido del diablo en la piel. Sí, sí, esos son siempre los cuidados que se recomiendan, o sea, cuando usted ve, o sea. Gracias por su llamada. Perdón. Por 30, 40 minutos. Trate de que la manguera, que a veces lo primero que uno piensa, que la manguera no sea a chorro directo o chorro a presión, porque esa piel recibió un daño. Ok. Entonces, esa piel, como está delicada, usted no puede coger el chorro de la manguera y ponerlo directamente. Si no, agua que corra, trate de que esa agua que corra, por ejemplo, si fue en la cara y no ha caído todavía sobre el pecho o los hombros. Que no caiga sobre la cara. Que esa agua no caiga sobre el cuerpo. Ok. De retirar la ropa, de que la persona que lo esté ayudando o la persona que vaya a socorrer se ponga algo para proteger sus manos, porque el ácido... Aún con el agua sigue teniendo efectos. Exacto, te puede corroer la piel. Entonces, si te quedó en la ropa y tú intentas quitarte la ropa, también te va a seguir quemando. Entonces, la idea es retirar ropa y echar agua corrida de 30 a 40 minutos sin ningún aditivo, sin jabón, sin shampoo, no restregar. Esos son los cuidados. Agua corrida 30 a 40 minutos. Y aunque sienta que le esté ardiendo, siga echando agua que igual el efecto no se va a producir. Exacto. Agua corrida 30 a 40 minutos. Entonces, luego que el paciente sienta leve mejoría o que no lo está quemando, entonces ir a emergencia. A cualquiera la más cercana, no importa a dónde. Ya. Doctora, excelente. El programa de verdad no nos da el tiempo para seguir abundando sobre este tema tan interesante. Pero muchísimas gracias por esa iniciativa. Alentamos a que pueda seguir creciendo el programa, que la gente se acerque. También recordar que es la doctora Katherine Almonte, quien a través de su organización está patrocinando un programa, y ya lo teníamos ahí en pantalla, para pacientes afectados con ácido del diablo en República Dominicana. Actualmente está en el distrito. La idea es que pueda tenerlo también a otras partes del país y que la gente pueda acceder a ello. Doctora, muchísimas gracias por tan lindo programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros vamos a una pausa muy brevemente y ya regresamos para la parte final de este programa.